Yo tengo en mi corazón La alegría de una canción Que se trata solo de amar Deja guiar tus pies Esto va a comenzar La luz está acercando de tu estar Que llena tu vida La pena o la alegría ¿Cuál es el camino que sigues cada día? Yo te lo aseguro Existe un nuevo mundo Y yo le he encontrado Esperanza Esperanza Tiene color el alma Macho no hay más que bravo Somos todos iguales Del mismo genio De la misma rama Ayuda a tu vecino Un milagro tú harás Cambiará un poco el mundo Cambiará un poco el mundo a tu manera Que llena tu vida La pena o la alegría La pena o la alegría ¿Cuál es el camino que sigues cada día? Yo te lo aseguro Yo te lo aseguro Misión los dictató Lo que voy a no ser Danilo ¡No! De la mañana Todo lo malo De la mañana Contra el racismo De la mañana Contra el sexismo De la mañana De la mañana Todo lo malo De la mañana Esperanza, por este mundo, esperanza, para tu vida Esperanza, para vivir tus sueños, esperanza, y el amor ganará Esperanza, por este mundo, esperanza, para tu vida Esperanza, para vivir tus sueños, esperanza, y el amor ganará Siempre Esperanza, para vivir tus sueños, esperanza, y el amor ganará Esperanza, para vivir tus sueños, esperanza, y el amor ganará